Décima segunda promoción de facilitadores certificados, acompáñanos en la experiencia. Con Lúdica, aprendizaje con diversión. Es que la vida está hecha y señala tal cual. Tu recomendación no va a cambiar el mundo. Tu recomendación no va a cambiar el taller. La forma en que tú sientes y percibes lo que está ocurriendo acá, que eso sí puedes cambiar. ¿Estamos? ¿Cómo sentir el taller se va a realizar? Pero sin tus sentimientos, sin tus emociones, aquí no va a pasar nada. No queremos tener observadores, sino queremos tener personas que estén inmersas en el proceso. El espejo. Es un poquito mal. Están empezando a ser mal, Chau. ¡Nada! ¡Nada! Estoy bastante bien. ¡Listo! Un nivel de apreciación es que es muy lleno. Es el que me dicen, ¿estás bien? Sí. Pero te pasa algo, o sea... ¿Cómo? Alcidrán así, ¿cómo estamos reaccionando? ¡No! Él está en su reacción. Está en su nivel. ¿Tengo que trabajar con qué? Con compasión. ¿Con qué más? Con compasión. Sí o no. Sí o no. Sí, vamos a donde. Talquiteño es como que regresa a ver a los parados, los primeros. Si por ahí no se para, al ser de pararse. No sé, guay, aquí les gusta, es otra cosa. Ya solamente suena la música y... A ver, 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 a ver dónde. No sé, guay. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!